Hola, mi nombre es Andrea Carolina Custapurgo, estudiante de la Universidad del Mandalay, en el quinto semestre de licenciatura en educación preescolar. En nombre de mis demás compañeras, quiero darles las gracias por brindarnos la oportunidad de hacer parte de los talleres de escuela TIT en familia, en lo que nos permitió aprender más sobre la fuerza que mueve el avance de nuestra era. Esto ha sido satisfactorio para nuestros conocimientos adquiridos, para nuestra práctica pedagógica y la propuesta de iniciativa de un proyecto que logre generar ingresos e inclusive nos permita solucionar problemáticas en la vida cotidiana. Nuevamente les quiero dar las gracias, Fundación Telefónica.